Primer día de cierre parcial de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Las estaciones de Pantitlán a Salto del Agua permanecerán cerradas hasta marzo de 2023. Como usted sabe, se va a tardar ocho meses. Buenos días. Para evitar contratiempos, los usuarios salieron más temprano. Vamos a probar ahorita qué tan rápido es. Ojalá que sí. ¿Tuviste que salir más temprano? Un poco. Sí, un poco. ¿Eh? Media hora. Su nuevo transporte a partir de este lunes, 300 unidades de RTP. Se está apoyando con un operativo de RTP del lado derecho para el traslado seguro a cada una de las estaciones del metro de la línea rosa. Con apoyo de más de 2.000 funcionarios y la Guardia Nacional para facilitar el abordaje. ¡Que los pares de este lado! ¡Que los pares de este lado! La pila que se encuentra de tu lado derecho se dirige a Metro Pino Suárez. Deprisa y con estrés por llegar a su destino, usuarios reconocieron estas acciones. Me fue bien, caminé tres cuadras, hay indicaciones, me señalaron, me indicaron bien y me tardé no más de ocho minutos. Se puede decir que está bien. Es el primer día, pero creo que ahí vamos a esperar cómo fluye. Está todo bien planeado, hay mucha gente, está todo avanzando muy rápido. Elementos de tránsito agilizaron el paso de decenas de autobuses en carriles confinados. 50 minutos demoró el traslado de Pantitlán a Valderas, informó el secretario de Movilidad, Andrés Layuz. Los tiempos máximos de recorrido con autobuses de RTP es Pantitlán-Valderas. Es decir, todo el trayecto del tramo cerrado, alrededor de 47, 50 minutos es el máximo. En el subsuelo, la estación Valderas se estrenó como terminal emergente. Para evitar aglomeraciones en el único andén, los pasajeros fueron dosificados. ¡No remase la primera línea amarilla! Muchos migraron a la línea 9, la cual registró una afluencia del 90%. La reforzamos, como decía, con trenes adicionales y mantuvimos el intervalo de paso. Eso es lo que da confianza a los usuarios. Saldo Blanco en el primer día, informó la jefa de gobierno, Claudia Schimbau. Este operativo que podríamos calificar como un operativo ordenado y sin incidentes. Con uno, Julio Sánchez y Vianney Pichardo. ¡Gracias!